Bueno Antonito, acá está terminado tu rifle, es un Fox M25 calibre 6.35. Le hicimos un service completo y lo potenciamos. Vamos a mostrar que está inflado a 250 bar, que es lo que se infla, 250 bar. Y vamos a hacer un disparo con balines de 25 gris. Así queda el promedio de la energía y la velocidad. Y después lo vamos a deprender de la culata y vamos a desenroscar el tornillo de golpe de martillo para que te dé menos potencia y más autonomía. Ya que me lo pediste para batir presas grandes, pero también por ahí le bajas algunas presas más chicas, entonces le bajas potencia y de esa manera ganas autonomía. Eso ahora te lo voy a mostrar. Bueno, vamos a hacer un tiro con 25 gris. Cabe recalcar que este rifle estaba tirando original de fábrica 800 pies. 1050 con 25 gris, una hermosura. Y ahora lo voy a desprender de la culata, a ver si te lo puedo mostrar. Lo desprendemos de la culata, obviamente ya no tenía los tornillos. Y acá está el tornillo. Lo desenroscamos todos. Esto siempre lo muestro para que vean que funciona. Porque a veces se muestra que es un tiro y... Pero hay que mostrar que funciona tanto en alta como en baja. Yo creo que es así. Entonces, ahí está el mínimo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer otro tiro con 25 gris. Voy a tener que apoyarlo acá, pero bueno, ahí está el mínimo. Y vamos a hacer un tiro con 25 gris. Ahora. De esta manera, va a bajar la potencia y te va a dar más autonomía. Se notó la diferencia. Prácticamente bajó 100 FPS. 958 con 25 gris en el mínimo y 1050 en máximo. Así que bueno, Antonio, acá te quedó terminado. Ahora lo vamos a ensamblar. Pero bueno, para ir al pato, a la perdiz, la liebre, lo podés usar intermedio, tal vez intermedio. Ni en el fondo, ni atrás. O sea, intermedio. Pero bueno, eso para que vea que te quedó así de versátil. Así que bueno, Antonito, lo montamos en la culata y ya te lo despachamos. Gracias. Gracias.